Bien, continuando con este conversatorio tan maravilloso que hemos tenido durante la mañana sobre esos elementos emergidos en este proceso de transformación curricular, un tema indispensable que no debemos perder de vista es la evaluación. La evaluación como proceso de formación para nuestras y nuestros estudiantes. Estoy en compañía de la profesora Eliane Fermar, bienvenida Eliane, directora general de Educación e Interculturalidad, y nuestra querida y maravillosa profesora Berti Sánchez, que ya es conocida ampliamente en el territorio, directora general de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros sobre el tema de evaluación desde sus experiencias? ¿Qué tenemos, Berti? ¿Y qué crees tú de cuáles son esos elementos que han surgido? ¿Son los más significativos como para decir esto debe estar aquí en nuestro currículum? Bueno, mira, qué bien. Gracias por la invitación a conversar un tema tan importante para los educadores y educadoras de este país, como es hablar del tema de evaluación, entendiendo que la evaluación es parte del proceso de transformación curricular que viene implementando en este modelo educativo de educación que estamos construyendo desde la educación bolivariana. Yo creo que uno de los elementos centrales que tiene que ver en estos años que hemos transitado por un proceso de transformación curricular, primero en el modelo en el cual hemos aprendido todos nosotros y del cual nosotros desde la praxis pedagógica que hemos venido impulsando en estos años de revolución y de construcción de este nuevo currículo o este proceso curricular, es el tema de la evaluación. En primer lugar, porque todos nosotros fuimos formados en unos modelos o un modelo que respondía a elementos fundamentales de la República y que han venido cambiando en este proceso. Entonces, efectivamente, repensarnos en una manera diferente de construir un currículo que responda a las necesidades de los muchachos, también es repensarnos en un proceso evaluativo, diferente, transformador. Y bueno, nosotros tenemos unos referentes muy, podríamos decir que importantes, como por ejemplo es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez habla de una educación vista desde la inclusión de todos y todas. Para mí, Simón Rodríguez es el padre de la inclusión social, porque él decía todos y todas, negros, zambos, indios, todos en un mismo espacio. Y desde esa visión, yo creo que también pensaba que la evaluación es parte de ese proceso. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un gran avance cuando sale la Ley Orgánica de Educación en el 2009, donde hay un artículo maravilloso que es el artículo 44 de la ley, de la cual yo creo que nosotros todavía tenemos deuda histórica en ese proceso, porque efectivamente nosotros, así hablamos de educación bolivariana, una educación robinsoniana, una educación con una mirada completamente diferente, pero arrastramos todavía ese modelo de castración que le tenemos al tema de la evaluación. La vemos como un elemento punitivo o como un elemento final del proceso, para decir, logramos o no logramos los objetivos, los propósitos. Y yo creo que en estos momentos nosotros tenemos que empezar a mirar el tema de la evaluación, precisamente como un proceso, pero como dice nuestra Ley Orgánica en el artículo 44, que primero es participativo, protagónico, de corresponsabilidad de todos y todos, desde la visión interactiva estudiante, docente, pero también iterativa. ¿Por qué? Porque también el estudiante, nosotros aprendemos de nuestros estudiantes. Y en ese modelo que tiene que ser dialógico, que tiene que tener todos esos elementos, yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar la evaluación, o sea, estoy hablando de los procesos evaluativos que llevamos, tanto escolares como educativos, ¿no? En todos los elementos desde otra perspectiva. Yo no es que esté en contra, por ejemplo, de las pruebas, no, para nada. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que, la evaluación no se puede determinar o medir por unos instrumentos como una prueba. Ni los estudiantes tienen que pensar que voy a ser evaluado y que esto es una prueba en la cual yo voy a presentar, o una evaluación, o una exposición, donde la gente está sometida primero a un estrés, ¿verdad? Y que a lo mejor sabe, y que la gente muchas veces cree que presentar a lo mejor una prueba es aprenderme y rezar de memoria todo un contenido para saber o para decir que sabemos. Pero, ¿cuáles son los elementos del aprendizaje que el docente comparte con sus estudiantes, que le sirven a esos estudiantes para que se apropie de esos conocimientos y le sirvan para la vida? Es un elemento muy importante. Y entonces, a veces la gente se aprende un contenido, lo recita, lo dice muy bien, y a lo mejor el docente dice, oye, qué excelente, tengo un estudiante. Pero, entonces, vemos otros muchachos, jóvenes, niños, que ven cosas diferentes a nosotros y dicen cosas maravillosas. Y entonces, hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que empezar a mirar. Y yo creo que es el momento, ahorita, que todos los docentes, desde su praxis pedagógica transformadora, desde esa revisión de lo que nosotros hacemos día a día y de lo que vemos con nuestros estudiantes, tenemos que empezar a ver otros modelos diferentes de evaluación, como la hemos visto hasta este momento. Si no, con una visión más amplia, una visión protagónica. Yo, por ejemplo, siempre me pienso que nosotros decimos, bueno, es democracia participativa y protagónica. Aquí está el plan de estudio, bueno, digan si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y por qué el docente no construye un plan de evaluación conjunto de los estudiantes, qué es lo que quieren que evalúes, cuándo lo quieres evaluar, cómo quieres verlo. Pero sí, me parece importante que en estos dos años que ya estamos, bueno, post-pandémicos, la pandemia nos enseñó muchísimo. Y una de las cosas que nos enseñó es que, bueno, en la misma situación adoptamos todo un modelo educativo que tiene que ver con el portafolio y no quiere decir que no hay ensayos, no hay exposiciones, no hay otros elementos, sino que todo eso, todo eso es un conglomerado de cosas que le permiten al estudiante revisarse, autorrevisarse y seguir avanzando. Bueno, yo de verdad, este es un tema que me apasiona mucho. Y entonces, bueno, lo hemos notado nosotras abiertamente. Pero fíjate qué cosas tan importantes estás diciendo y que estamos manejando nosotros desde la dirección de currículo y el debate que hemos hecho con cada una de las personas que están dentro del Ministerio de Educación. O sea, emerge un nuevo sujeto educativo, un nuevo sujeto educativo que debe, debe desaprender y aprender nuevos elementos para aplicar ese proceso de evaluación. Durante ese proceso de pandemia también vimos el nacimiento de un fenómeno llamado tareísmo. Y comprendimos que, hablamos que el tareísmo era una forma de evaluar, sin comprender que estábamos llevando a nuestra familia que se sumaron en esto, porque nosotros tenemos varios fenómenos que hablar y que esperamos tocar durante todo, toda esta mañana en este congreso. Pero que uno de esos fue precisamente el hecho de que las tareas trajeron entonces estrés, dolor y amargura para todos. Maldrato. Para todas y todos. Como nosotros, y en esa parte entran muy bien ustedes con la educación propia, como llevar desde el amor el proceso de formación aún a distancia y poder romper con este fenómeno. Y además de eso, sumando todos los elementos que la profesora Berkis acaba de nombrar, porque el proceso de evaluación no es que yo quiero saber si él pasa o no pasa de grado. El proceso de evaluación es un indicador para entender que me estoy formando para la vida. Y como yo valoro todo esto, como elimino, como sumo, como resto, para decirme, esto es lo que necesito en este momento, para este proceso de formación. Exactamente. Gracias, gracias, profe. Excelente intervención. Agradecida, profesora Solima, por esta invitación. En este escenario que nos llama a todos a reflexionar, ¿no? ¿Qué tenemos en el sistema educativo y hacia dónde nosotros queremos ir, no? Y ciertamente yo considero que nosotros como modalidad del sistema educativo horribariano tenemos una realidad, como lo decía la profesora Berkis, sí, la evaluación es participativa, protagónica, es continua, se da en todos los procesos, pero ¿qué queremos con esa evaluación? ¿Hacia dónde vamos? Y por supuesto nosotros desde el filosofar y desde el pensamiento de los pueblos y comunidades indígenas concebimos un proceso de evaluación con unas características diferentes que va más allá de hacer actividades, que va más allá de cumplir con los objetivos que se plantean la y el maestro. O sea, va más allá. Enseñamos para la vida. Y ese enseñar para la vida, nosotros valoramos los aprendizajes en cada uno de los momentos que se presentan. La concepción de los pueblos indígenas en los procesos de aprendizaje, lo que nosotros hemos definido como la educación propia de los pueblos indígenas, que aprendemos para la vida, para la formación, para la vida. Cuando evaluamos, no solamente está la participación de la y el maestro y del estudiante, también entra un otro factor que es la comunidad, que es la participación de los sabios, de las sabias, de las autoridades originarias, que participan todos como comunidad en general en ese proceso de evaluación. Y allí donde nosotros, desde nuestra praxis, también como maestro y yo, bueno, como maestra también, cuando realizábamos alguna actividad, la actividad no estaba completa, o los contenidos no eran completamente desarrollados si no estaba el sabio, si no estaba la sabia. porque más allá de ser un maestro que ha pasado, una persona, una mujer, que ha pasado por un proceso de escolarización de universidad, el conocimiento de los que son depositarios, que son los sabios, de que tienen poseedores del conocimiento, son los que nos valoran esos procesos de aprendizaje. Y nosotros como maestros evaluamos, evaluamos como nos han enseñado y como nosotros hemos venido arrastrando también lo que la universidad nos enseñó, pero que como desde ahora, desde el Ministerio de Educación, estamos descolonizando esos procesos y ahora es el momento de entrar en ese proceso de descolonización de los procesos de evaluación, cómo evaluar y para qué evaluamos. Entonces estamos hablando de una evaluación, valoración. Y además de eso, estamos hablando de que no solamente son los elementos pedagógicos, sino que si estamos hablando de una educación liberadora, de una educación emancipadora, nuestra evaluación debe ser liberadora, debe ser emancipadora, lo hablábamos nosotras en otros espacios y pensamos, lo que queremos saber es si el territorio también está consono en este pensamiento y si no, dónde llegamos nosotros, todas y todos los docentes de este país, independientemente de cuál sea nuestra función, somos maestros, ¿verdad? Cómo llegamos nosotros a un acuerdo para lograr entonces una evaluación, valoración, que sea liberadora, que sea emancipadora, ¿verdad? Donde podamos ver no solamente el elemento del contenido de algún tema o de la lectura, ¿verdad? Entonces significa que yo tengo que utilizar múltiples elementos para la evaluación, valoración. Sí, un ejemplo de ello, este, no voy a hablar de mi pueblo indígena, voy a hablar de otro pueblo indígena, de un ejemplo. El pueblo indígena barí, ellos todos los miércoles se van para el río y se van todos, desde el niño, del más pequeño hasta los sábados y realizan un pozo, en una fuente donde el sabio nos indica, ¿no? Indica dónde va a ser el lugar. El fin de ese proceso es recolectar el pescado, el fin. Es recolectar la alimentación comunitaria, que es para todos. Allí nadie recolecta para la profesora Solimar, para la profesora Belki, para el profesor Reinaldo, no. Aquí todos es comunitario. Los niños pequeños, desde muy pequeñitos, se llevan también para el río y ellos allí tienen otro espacio que es más hacia la orilla. Entonces, en la orilla van los niños, los adolescentes, por decirlo así, los ya más grandes, van al intermedio. Las mujeres siguen y en la cabecera de donde se inició están los hombres. Y allí pues se hace con piedras un pozo y allí quedan los pescados, una represa. Y en esa represa se van recolectando los pescados y se van colocando en la canasta. Pero los niños, los niños que están en las orillas, ellos recolectan los pescados que ellos puedan captar dentro del río. Entonces ellos también tienen una canasta. Y allí, que se hace todos los miércoles, desde enero, febrero, marzo, abril, no importa el día, pero el mes, pero todos los miércoles. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación orientamos, que los miércoles el estudiante debe estar dentro de su escuela. La maestra debe evaluar ese día. Pero resulta que los pueblos indígenas estamos en el río aprendiendo. Que es un proceso de evaluación. Que es un proceso de evaluación. Y al final, cuando ya se da la recolecta completa, todos se reúnen, los sabios, las sabias se reúnen y se empieza a dividir el pescado para cada familia. No para cada uno, no para cada familia. Y el niño que va, que está empezando en este proceso, está aprendiendo, a él se le valora lo que él recogió, pudo agarrar dentro de él, a las orillas del río. Entonces, allí todos dicen, va a ser un buen pescador, ya aprendió, el niño ya dice, agarré más pescados, tengo 10, tengo 15, tengo 20, tengo 30. Y el niño se emociona en que nuevamente, en el próximo día de Quirola, el próximo miércoles, él va animado a recoger más pescados porque sus sabios, porque sus maestros están valorando ese esfuerzo y esa habilidad que él desarrolla. Entonces, la evaluación debe mirarse hacia lo que nosotros desarrollamos dentro de las comunidades, hacia lo que nosotros desarrollamos dentro de los pueblos. Cambiar, transformar, empoderar, empoderar al maestro, que es otra visión, una visión es lo que nosotros tenemos desde la comunidad. Ahora, el maestro que viene formado por una universidad, que no es la universidad del magisterio, sino por la otra universidad, que lleva otros procesos, que nos enseña de otra manera. Entonces, vamos a la comunidad y enseñamos como nos enseñaron allá, pero no como aprende de manera innata y como el niño y la niña aprende feliz y aprende haciendo. Porque eso es una de las prácticas que nosotros, como pueblos indígenas, aprendemos haciendo. Aprendemos a tejer, en el tejido está la matemática. Empezamos a multiplicar, a restar, a dividir, pero está en el tejido. Entonces, ¿cómo nosotros hacia dónde vamos? No vamos a una evaluación de un examen, de una exposición, no. Es en el desarrollo de sus habilidades, en la valoración de sus habilidades. Entonces, claro, ya el territorio, ya los que están en las escuelas, en las comunidades indígenas también, ¿no? Disertarán de lo que hoy estamos hablando para decir, este es el camino para donde vamos. Entonces, la concepción básica, puedo decir, ¿no? Como representante de un pueblo indígena y no puedo dejar de un lado tampoco, como directora de educación intercultural, a nuestros pueblos y comunidades afrodescendientes, a nuestros pueblos afrodescendientes que tienen prácticas de aprendizaje, ritmos propios de aprendizaje también. Pues, como desde los luandos, que es el trenzado, nosotros enseñamos historia, como enseñamos a dividir, como enseñamos a sumar. Cuando hablamos de los luandos es el trenzado, que tanto lo desarrollan las comunidades afrodescendientes, pero que allí también el saber inmerso. Y que allí también las maestras pueblos valoran, valoran ese desarrollo que la estudiante y desarrollan en el quehacer diario. Fíjense que la profe ha introducido unos elementos que no lo ha dicho de esta manera, pero sí es importante que lo reconozcamos y lo digamos para nuestros docentes que nos están viendo, o escuchando en este momento, el tema de la auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación, que se ve brillantemente en la propuesta que acaba de hacer la compañera. Cómo nosotros, cómo el mismo niño se auto-valora y se auto-evalúa desde lo que está aprendiendo. Cómo la comunidad y nosotros vamos valorando los otros elementos en una co-evaluación y en una hetero-evaluación que sintetiza o amalgama esa cantidad de saberes que los niños y las niñas van asumiendo y se van empoderando porque el aprendizaje, más allá de que tenga una calificación o tenga una ponderación, tiene que mirar para qué me sirve ese conocimiento para la vida. ¿En qué lo coloco en la práctica de las cosas que hago diariamente y sistemáticamente en la vida? Porque si no es un conocimiento estéril que no sirve para nada o que mejor dicho lo hice porque necesitaba colocar una nota, pero en realidad no le veo el sentido a lo que estoy aprendiendo. Entonces, fíjense que es una nueva visión y una recontextualización de lo que es el tema de la evaluación, no vista como una calificación o como una determinación, sino como procesos valorativos de cómo vamos asumiendo el conocimiento desde esa perspectiva. Y un proceso orgánico y... Claro, usted decía esta mañana que para nosotros tenemos que ver la evaluación desde el proceso de transformación como son procesos que van inmersos, paralelos y entretegiéndose. Para nosotros, efectivamente, los procesos de evaluación es un sistema orgánico que tiene organicidad propia porque se va construyendo y reacondicionando o reinventándose en el mismo proceso en sí. Porque cuando nosotros vemos a unos niños que tú te dicen, mire maestra, esto, o le dicen a la mamá, llegan a la casa, mire lo que aprendí hoy, la maestra, mamá tienes que lavarte las manos, mamá hay que hacer tal cosa, mire que... Entonces, ya nosotros decimos, ese conocimiento que está asumiendo el niño, más allá de decirle que tiene una calificación, le está sirviendo para la vida, para lo que va a hacer en el día a día. Y cómo... porque eso es construcción de valores, construcción de prácticas en el hogar, en la comunidad, en la familia y para la sociedad. Porque nosotros lo que queremos es formar ciudadanos y ciudadanos que estén en correspondencia con lo que estamos construyendo, con el modelo de sociedad que estamos impulsando. Decía muy bien nuestro querido maestro Prieto, que repetía grandemente al profesor Aristóbulo Ituri, que la escuela tiene que ser el modelo de sociedad que nosotros queremos enforzar. Y entonces, si nosotros verdaderamente queremos que nuestros niños aprendan cosas, también los procesos evaluativos entran dentro de ese modelo para reconceptualizar todo lo que tiene que ver el sistema educativo. Todo lo que la profesora Eliani dijo, en eso que ella dijo, se refleja la idea de lo que queremos. Un proceso de evaluación debe llevar implícito en sí los valores, no un tema específico, sino los valores, las habilidades que desarrollo, la concepción con la que yo tengo, voy a una práctica. Es decir, nosotros no podemos seguir evaluando fragmentariamente o aisladamente algún contenido o tema específico, sino que todo eso debe ser en conjunto. Quisiéramos tener más tiempo para poder desarrollar con ustedes este tema, pero les toca a ustedes, en sus mesas de trabajo, en sus escuelas, en el lugar donde les toca estar al lado del rito, no sé, dependiendo de su contexto, debatir sobre este tema y ver entonces cómo es que nosotros queremos, qué es lo que queremos, qué es tan importante, desde el amor, porque esa pedagogía del amor tenemos que desarrollarla nosotras en la evaluación. Nuestra evaluación no puede seguir siendo punitiva. Nuestra evaluación tiene que ser una evaluación amorosa, liberadora y formadora de una y un ciudadano que necesitamos urgentemente para construir el país que queremos. Bueno, y que estamos en camino porque no podemos decir que no existe, estamos en camino. Le damos las gracias entonces a nuestras queridas profesoras. Yo me siento gratamente complacida con que me hayan acompañado en este espacio. Y bueno, seguiremos con otros compañeros hablando sobre el mismo tema para poder darles a ustedes nuestra opinión, nuestro sentir al respecto. Y por ese deseo también inmerso que tenemos en construir en colectivo. Una cosa es que nosotros queramos hacer y otras no, aquí se quiere hacer construcción en colectivo. Escuchándonos a todas y a todos. Un debate, un diálogo amoroso. Bueno, está agradecida por que ustedes estén aquí conmigo. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.